Un intento, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Me voy a hincharlo delante de piso. Así no hay dolor. ¡Game of Bike! Venga, presenta el capítulo, tío, bro. Mira, a ver, aquí estamos en un Game of Bike. Estoy hinchando la rueda para ser modo profesional. Nos jugamos, creo que son, ¿cuántos son? ¿15.000 euros? ¿Son? Vale, pues bueno, 15.000 euros, una casa pagada en Barcelona y no sé cuántas hostias más, tío. Yo solo voy por el yate, tío. Vamos pa' Ibiza, tú. Ya, mejor intro de la historia, tío. Y el amago, el Lucky Hard, que ha pedido el Lillo, ¿eh? Casi, ¿eh? Lins. Pues explica. ¡Oh, venga, venga, después! ¡No, que no, venga, si quieres! Hola, buenas a todos. Hoy estamos haciendo el nuevo capítulo. Hemos vuelto con los Game of Bike. Hoy tenemos un equipo bastante fuerte, la verdad. Pues es como... Venga, Fernandito, Lillo, Jaime, Ria... Perdón, no me ha acordado. Javi, Elías, estamos todos muy... Bueno, estamos aquí en Pamplona para la Jam y hoy vamos a tener como un calentamiento con Game of Bike. Así que nada, bienvenidos al capítulo y espero que lo disfrutéis. ¡Mamé! El Game of Bike va a consistir en tres letras. Cada uno libre, pueden hacer de todo, unos manuals, pegs, cosas raras, saltarines, cosas de Lucky, lo que queráis todos, en plan tal. Vamos a jugar con las letras BMX. Y el ganador, el ganador, ¿qué gana? El ganador gana el honor de haber ganado en el Skate Park de Mutilva, el Skate Park en el que nos hemos pedido a todos. El ganador se lleva una gorra de Red Bull y una de... Y ya está. Y nada, en eso consiste el juego, así que vamos a empezar. Pégame la tijera, para ver quién arranca o no. Venga, venga. Es que es... Es duro. Uff. Tú, si hacemos por edades y fuera, más rápido. Sí. Venga, vale. Es el mayor. Yo tengo el 24. Yo 27. Ah, no. 25. From Malaga, España, writing for Monster, United, Fernando Ovasio. No, no, no. Calla, calla. Yo, si no, si no se haya perdido. Eso es. Fue un coque bajando. Me lo saco. Que no, dale. Es un tiro, ¿no? Tú, hay que ir en la pista de Madrid, pero... Dale, dale. Yo me voy a matar ahí. Jajajaja. Dale, dale. Dale, dale. Un tuz bajando opo. ¿Quieres bajar el chini? Tío, un tuz. Vamos, tío. Venga, mejor es, tío. Venga, vas. Un tuz opo, tío, bro. Inercia, venga. Pero es inercia, bro. De otra manera, es pre-enercia. Furo es fácil. Te lo digo yo que no lo he hecho nunca, ¿eh? Es la primera vez que lo hago. Estás tirado y ya, ¿no? Es tirarte y ya. Estoy seguro que no lo hago. Voy a morir. Pues nada, B. BING. 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 Qué liado, tío. Un 3-6 bar subiendo el cajon aquel. A ver, cosas raras de... Algo suave, algo suave, algo suave. P.Harters. A Javi le toca A ver, enséllame Kiddelbuke, enséllame ¿Vale? ¿No vale? No, no, a mi ya, vete a cagarte Letra Letrita también B M Letra, letra también Yo llevo B I, o sea por no B M Es mi chagarte el capón No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Pongo Opocrox 180 No, 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 no No, no, no No he hecho esta puta vida, te lo juro, eh He hecho Opocrox en mi vida, tío Solo he hecho Opocrox en mi vida, tío Solo he hecho Opocrox, tío Oh Ah, voy B M No le ype cártille, tío Este de de abajo ¿Cuánto le va a echar a ti? Yo qué saber, tío Este cajón nunca se usa, güey. La kilo por ciento del cajón. Tengo una muñeca hinchable en la bici, tú. Chao. ¡Eso es enorme! ¡No has bajado hasta el... ¡Buah! Más que en la discoteca, eh. B, B. Sí, B. ¡Ría, las finales! Eh... Ray Rail bajando. La pequeñita Isma. ¡Bum, bum! ¡Bum! 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 No es bajado. No, no es bajado en el cajón de medio, tío. No, no es bajado. ¡Bum! 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 Ya hemos terminado la Game of Bike, ha estado super bien. Ha venido muy bien para calentar para mañana, para el Jamserch. Jamserch. Si estáis por aquí, venid. Y si esto sale tarde, pues bueno, para el año que viene, que lo vamos a intentar hacer aquí en Matilda. Que es el hijo, uno de los mejores de Skate Park. Así que nada, gracias a todos por el apoyo como siempre. Y seguimos adelante y hasta el próximo capítulo. Chao, chao. ¡Bum! 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 ¡Bum!